Las realidades que tiene Venezuela, si hubiésemos consolidado la independencia económica, no nos estarían afectando con la guerra económica que comenzó con la baja de los precios del petróleo para afectar los ingresos de Venezuela, que esos ingresos no se destinaran a las misiones y a las grandes misiones. Pero ese chantaje, como dijo el compañero, acá no pasará. Nos moriremos de hambre, pero aquí estaremos defendiendo a la patria. Como bien dice, cuando el clarín de la patria llama, hasta el llanto de la madre calla.